hola bueno el video de hoy la verdad es que quería hacer una intro mejor como yo más presentable pero no se pudo lamentablemente porque este video tengo que quitarlo ahora y eso no me queda espacio en el celular pero otro tema varias me dijeron que querían videos de ver como el pupu dormía en las noches porque siempre les digo que duerme muy mal y coincidió que estaba durmiendo mucho peor, ya han visto en el vlog, en los vlogs anteriores que se despertaba gritando, llorando bataleando y nada lo consolaba nada, o sea yo lo hacía cariño se enojaba, me quitaba las manos lo intentaba tomar en brazos y se doblaba entero así como así para que lo suelte no quería nada y nada y nada ni leche nada cuando digo leche me refiero a mi leche yo no le doy fórmula pero igual es verdad lo mismo la cosa es que no aceptaba nada le ponemos tele y se calmaba se quedaba feliz, se sentaba a ver tele y se tranquilizaba a cualquier hora 3 de la mañana, 5 de la mañana, etc entonces decidí quitar la tele y los dos vídeos que ustedes van a ver en la noche fueron dos noches que grabé son las primeras dos noches sin tele el cambio fue inmediato o sea desde el primer día sin tele él ya no se volvió a despertar gritando ni nada pero ahí van a ver mis noches con el popo que son aún siguen siendo súper pesadas pero al menos volvieron a la normalidad de lo que era antes y ya empecemos el teléfono a un lado y todo así que ojalá el popo no se despierte pronto dato importante el popo se durmió a las 10 3 minutos casi 10 en punto de la noche y de ahí no ha vuelto a despertar veamos cómo nos va 12.37 no alcancé a dormirme se despertó y se sentó para acá chome ponte a tu lado venga mi niño no 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 a 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 ¡Suscríbete! ¡Se usan un poquito de rindingos y los cositos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Lo asunto! ¡No! 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 No, no. Ya ves, empezamos otra vez, todo de nuevo. Ya son las 12.55. Ya está como jodido, pero se está tomando mucho. ¡Vamos! 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 ¡Una veinte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la cama por medio! ¡Vamos a la cama por medio! ¡Vamos! 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 ¡Cuatro cincuenta y cinco! ¡Cuatro cincuenta y cinco! ¡Vamos! 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 Lo que había contado yo estaba gritando y estaba despertando como con como con un escándalo que no aceptaba nada no aceptaba abrazo no aceptaba cariño no aceptaba leche no aceptaba nada Entonces sólo aceptaba tele sólo con la tele se calmaba entonces decidí cortar de raíz en la tele y eso así que como les dije se durmió 9 y media 940 vamos a ver cómo nos va esta noche para las 10 en cuenta que los niños despertó sí me despertaba venga mi bello, vamos a ver, yo sabía que no me duermo obviamente pero ya estaba acostada así que esta despertada es tan terrible cuando todavía no estoy durmiendo venga, cuéntese vamos a hacerlo a dormir rápidamente 11.20 ayer no me duermo pero el pupu se volvió a despertar sí Sí ayer 12.40 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 13.40 12.40 12.40 12.40 12.40 13.40 13.40 14.40 15.40 han pedido un par de personas que me han dicho que queden que hagan el video de la noche de cómo duerme el pupi hace rato que no me lo piden pero me lo pidieron un par de veces antes cuando hemos hablado este tema así que si alguien está haciendo lo mismo y duerme como loli igual que yo somos dos o somos tres o cuatro o cinco o diez mil después voy a subir las diferencias cuando la rutina esté bien marcada quiero subir la rodilla del pupi y su noche es así es pero no las mismas veces pero va a estar mucho mejor de todo bueno ahí les cuento si cambia algo chao